Los oyentes te conocen todos, todos por tu actividad como músico. Bueno, pero queremos saber la biografía autorizada de parte tuya. La biografía. A ver, contanos un poquito. Y de los comienzos. Primero, donde naciste, como de tus padres fueron armenios, o sea, todos, todos, todos. Sí, bueno, de mis abuelos arrancando de allá, ¿no? Exactamente. Que se escaparon del genocidio, y bueno, llegaron mis abuelos maternos, llegaron primero a Uruguay, formaron toda la familia, cuatro hijos, y después mi mamá se viene a la Argentina. Ajá. Desde chica. Y después de parte de mi papá, mi abuelo se fue a El Cairo, y trabajó allá en alfombras con el hermano y los primos hermanos, y cuando se entera que acá en Argentina era un país de mucha lana, y que se podía fabricar y no había alfombrero, se viene para acá y fue el primer alfombrero de Argentina. Ah, mirá vos, mirá vos. Por eso mi trabajo también es eso, digo, de tercera generación de alfombrero. Bien, mirá, y sí, vamos a decir que las alfombras armenias son espectaculares, son las mejores, el trabajo que tienen son excepcionales, ¿no? Muy linda, y te cuento una anécdota, cuando yo entré en el Museo de Sardarabad, en Armenia, toda la vida pensé que había un dibujo, una pintura, que yo veía en los libros cuando lo estudiamos, sobre la batalla de Abarair, de Bartama Vigoñán, y yo siempre pensé que era una pintura. Cuando entro en el Museo de Sardarabad y veo hacia la derecha que está colgada, y era una alfombra, no lo podía creer, porque es una imagen con tanto detalle hecha, con las lanzas, los caballos, todo, pero parece una pintura. Sin embargo, eso se hizo hecho a mano, con un detalle, pero con eso te quiero decir las cosas, la mano armenia para muchas artesanías, pero para la alfombra es una cosa increíble. Es verdad, es verdad. Bien, bueno, ¿de dónde sos? Soy de Buenos Aires, nací en Buenos Aires, pero yo siempre digo que soy armentino, porque vivo como en un país diferente, ¿no? Entre la mitad acá y la mitad allá. Exacto. O sea, siempre pensando, bueno, en la situación de Armenia también, y viviendo la realidad de este país que es tan cambiante, y bueno, que tenemos todos estos contratiempos o altibajos de toda la vida, y uno aprende realmente a ser, en el caso nuestro, armentino, como digo yo, mitad y mitad. Sí, es verdad. Es verdad. Y bueno, realmente Armenia es un pueblo muy sufrido, y bueno, en este momento Argentina también estamos sufriendo demasiado. En Argentina es como que uno se acostumbra a través de las generaciones, los chicos ahora no saben la que le esperan, pero no importa. Nosotros los vamos a ir aconsejando. Bien, bueno, y bueno. Me crié en una casa de, digamos, de todos, mis abuelos tocaban todos en un instrumento, mi papá violín, y me crié en una casa donde la casa de mi abuelo tenía una sala de música. O sea, de ahí, digamos, yo empecé con percusión, quería, tuve batería, todo, pero bueno, después le di al piano, porque también ahí había un piano de un cuarto de cola, y es como que eso me llamaba, y mi papá me sugirió el piano, y bueno, ahí arranqué a los 10 años aprendiendo, y a los 13, después que escuché un disco del conjunto electrónico armenio de Montevideo, me impactó tanto para esa época tan moderna, ¿no? Sí, moderna. Desde Carmeña moderna. Sí, que hizo capote, ¿no? En esa época realmente. Y ahí arranqué y no paré nunca, ¿no? Bueno, vamos a decir a la gente que en toda fiesta comunitaria la familia Sarian estaba presente, y yo me acuerdo una vez que lo invitaron a tocar el violín a tu papá. O sea, realmente, el violín es un instrumento tan dulce, tan dulce, y aparte aplicado al amor que le daba tu papá, fue espectacular. Te digo la verdad. Es muy difícil, el violín es muy difícil de tocar, y él tenía la particularidad de tener los dedos muy gruesos, y que es lo peor para el violín. Claro, claro. Y yo no sé, la verdad que no sé cómo hacía, pero se las ingeniaba y a veces los encimaba para poder llegar a tocar las notas. Era una cosa increíble. Bien. Y entonces vos te dedicaste más a lo que es piano, ¿no? Yo me dediqué después ya a lo que es piano, y realmente siempre después le agradecí a mi papá por sugerírmelo, porque hoy en día con la tecnología que tenemos uno puede tocar solo, o sea, por eso que yo llegué hasta en los últimos tiempos a hacer shows completamente solo y autoacompañarme, digamos, a pesar que siempre también estuve con mi conjunto, con Norarax mucho tiempo, y con muchos otros conjuntos, pero tocar solo se puede hacer si uno toca teclado, porque ahí están todos los elementos que uno necesita, ¿no? Ese instrumento, ¿cómo se llama? El sintetizador, son unos que son los que tienen el sonido, después teclados, hay muchas cosas diferentes, o sea, está uno que hace los ritmos y el acompañamiento, entonces la mano izquierda hace una parte, la mano derecha hace la melodía, y si uno se anima y canta bastante bien, también se puede complementar el show. Bueno, sí, porque vos, aparte, digo, la verdad, en todas fiestas así o reuniones comunitarias de la armenidad, siempre estás presente y das una alegría tocando el instrumento ese, y, bueno, sacás a bailar a medio mundo con eso. Y bueno, yo trato de hacerlo, qué sé yo, siempre lo mejor que se pueda, y lo del canto surgió hace pocos años, porque yo no, siempre acompañé a cantantes. Claro, claro. Pero entre que me pidieron en una fiesta de Marash de Montevideo, y dale, ¿por qué no cantás en alguno de ustedes? Y yo siempre hice segundas voces, o sea, los coros a los cantantes, desde los 18 años que vengo haciendo eso. Y me encanta hacer coros, o sea, algo, segundas, terceras voces, todo lo que haga falta. Pero primera voz no es lo mismo. No. Y yo no sabía ni cómo respirar. Y bueno, con una sola clase de canto que tuve, de la parte de respiración, y bueno, ya ahí no me quedaba difónico, podía, y ahí complementé el show y empecé a cantar también. Ah, perfecto. Entonces, tu conjunto que vos tomaste como referencia fue el conjunto electrónico. El conjunto electrónico fue el primer paso, digamos, cuando a mí me impacta el disco de ellos y empiezo con la música armeña. Bien. Y otros conjuntos, ¿cuál? Bueno, si yo tengo que elegir, o sea, el conjunto Cusán de Córdoba, para mí, haber estado muchos años con ellos, no te puedo explicar lo que se sentía estar ahí adentro, porque como son todos los instrumentos típicos, autóctonos, todos juntos en una orquesta, o sea, ya de hoy en día, hay muy contado con los dedos de la mano las orquestas que existen así en la diáspora. Claro. O sea, en Armenia sí, pero en la diáspora mantener un grupo así es muy difícil. Sí, sí, sí. Porque, aparte que no es algo comercial y es muy difícil comprar instrumentos, mantener todo eso, ¿no? Mantener todo eso, exactamente. Lo hacen con un corazón, pero bueno, y tocar ahí, la verdad que fue una experiencia inolvidable, y siempre estoy agradecido a ellos, y bueno, en especial a Enrique Baqueán, que siempre me, que había algo, alguna posibilidad, me llamaba y ahí estaba, ¿no? Y decime, ¿a quién le estás enseñando? Porque yo tengo unas, veo unas fotos ahí, que le estás enseñando, estás dando el amor tuyo a la música, a tu descendiente, ¿no? Sí, la verdad que con esta pandemia, el primer mes o mes y medio, y aparte sin trabajar, sumando otras cosas, ¿no? Tenía una angustia terrible, porque yo, imaginándome que la música no iba a volver hasta que todo eso termine, me empecé a angustiar, pero de una forma, y lo único que me calmaba era ver a mi nieta que tiene un oído que es impresionante. Entonces, es como, me traje un teclado a casa, y cada vez que me venían a visitar, o inclusive algunas veces se quedan quedados a dormir, los dos nietos, y ella sola me pide, o sea, eso es lo más lindo, porque no es que yo le estoy inculcando, me dice, abuelo, ¿puedo tocar la música, supongamos, no? De Superman, me dijo un día. Bueno, entonces le enseñé toda la primer parte, y así como se le enseñaba, bueno, lo primero que aprendió fue el himno armenio. Mirá vos. Seguro. Pero aparte porque tenemos un himno que es muy sencillo, y son con unas notas fáciles, y es pegadizo, entonces le resultó muy fácil aprenderlo, y después quería músicas de películas, entonces le empecé a enseñar diferentes cosas, y bueno, tanto es así que ahora me está pidiendo, y cumplió siete en febrero. Mirá vos, futura concertista va a ser. Y yo no le digo nada, viene a casa y si ella lo pide, ahí ya sabe cómo encenderlo todo y toca. Y bueno, ahora para regalo de cumpleaños fue un teclado, el último cumpleaños, y bueno, ya lo va a tener a ganar en casa. Qué lindo, qué lindo. Esos son los más lindos que podés tener. Sí, la verdad que sí, un papá siempre quería que algún nieto, si le salía tocando el violín, bueno, no resultó, pero sí un sobrino, el nieto, así que... Bueno, o sea que le dieron... Pero es muy lindo porque es como que uno le... es el legado hacia una nueva generación, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando, ¿sí? Cómo no, muchas gracias. No, por favor. ¿Hola? Sí, aquí estamos. Bueno, nuevamente con Edgar. Edgar, cortame. Bueno, sabemos que por la pandemia realmente estás un poco limitado a las actividades que hacías, pero cuando no había este sistema lamentable de pandemia que estamos transcurriendo, ¿qué actividades hacías? Bueno, actividades, aparte de las sociales o fiestas privadas y todo eso, también regularmente, digamos, algo que a mí me gusta mucho y que, bueno, que acabo de volver después de 13 meses que no se podía ir es la visita a la Casa de Descanso de Home que, de aquí en Buenos Aires, que para mí es algo que, digamos, lo fui tomando como una misión, como que uno, qué sé yo, una vez que empecé y veía que, claro, que se alegraban tanto los abuelos, dije, sí, total, es una vez por mes, lo tomo como un descanso o como que yo voy a visitar a mis abuelos, es así, digamos, es como... Es una alegría para ellos, yo supongo que te escuchan y, no sé, saldrán a bailar o lo que sea, o cantan. Los que pueden se levantan y bailan, cantan y yo trato, por ejemplo, bueno, fui a esta vez con el piano solo, o sea, que hay un piano y que está muy bien afinado, entonces aproveché eso y nada más hice una hora y media toda seguida de distintos temas, pero toqué los únicos dos tangos que se tocan, que son la comparsita y la nueva de 9 de julio, porque es lo que aprendí a los 10 años, o sea, cuando en la academia me enseñaban, me enseñaban zambas y tangos, nada más. Claro, y ahí quedó, esos dos solos, y después, bueno, algunas zambas y todo, claro, dije, siempre dije, tengo que aprender cosas que así populares, pero me da, es como que hay una fuerza mayor y no, y siempre termino tocando armenio, entonces, hay muchas veces que han ido otros artistas amigos y entonces variábamos y bueno, por ejemplo, Valeria Cherequián, entonces, se hacía más tango y un poquito de armenio o a veces Alejandro Chipián que hace muy lindos tangos y así, o música internacional, ¿no? Y así, digamos, como Miguel Marcarrián también que canta tango, entonces, pero esta vez como lo hice en piano, bueno, toqué todo lo que me acordaba de aquella vieja época cuando aprendí, o algunos temas como A Mi Manera, sistemas internacionales, para tratar de variar porque los abuelos, la mitad de los abuelos no son armenios, entonces, igual les encanta y me preguntan, por ejemplo, cuando toco Yerevan Erepuní, hay muchos que no son armenios que les encanta y hasta una vez me preguntaron de cómo era, o sea, de por qué ese tema de que hablaba y todo y tuve que explicar porque lo sintieron, o sea, ya la música de Yerevan Erepuní es una cosa y bueno, así, digamos, vamos a intentar ir lo más seguido posible, antes siempre era una vez por mes porque se festejaban los cumpleaños de los abuelos de este mes y ahora, como es más, digamos, tan irregular las cosas, no sé, voy a tratar de ir lo más seguido que pueda porque un año sin música es demasiado, ya ellos lo esperan con tanta alegría, digamos, que haber estado un año, a algunos, bueno, no les dijeron nada y se sorprendieron de verme, dicen todo en el piano y bueno, yo después me quedo cuando puedo, me quedo un ratito y hablamos con, me van preguntando cosas, o sea, como es que, es como que es un, un poco una compañía también. Claro, y aparte es una alegría para tu corazón, mejor. Sí, sí, yo al principio tengo que reconocer que me fue bastante difícil porque salía de ahí y me emocionaba y, este, pero en una forma, este, la verdad que mucho, entonces, después me fui acostumbrando, pero, al saber que ellos la pasan tan bien y que uno, este, le puede dar con la música, hacer alegrar, entonces, ya, después ya lo tomé como una misión, ¿no? Después, seguí adelante con ese objetivo, ellos te lo van a agradecer mucho. Si Dios quiere, hasta que me toque ir a mí allá, y te voy a estar, bueno, por ahí, después te viene y te toca tu nieta, ¿quién te dice? sí, ojalá. ¿Ves, ves, ves? Este, contame, ¿quién, vos tocaste con Arturo, Arturo cantando? Con Arturo, bueno, tengo una anécdota que es la primera actuación, o sea, el primer, el debut mío con la, con la música, yo lo cuento el día que nos, éramos cuatro personas solas cuando empezamos, el conjunto nuestro que era Kurkina Lemya, se llamó. Sí. Un día del niño, un 8 de agosto, en el colegio de Mequitarista, porque yo iba al colegio de Mequitarista. Bien. Entonces, esa fue, digamos, como la primera, pero la primera fiesta donde yo voy a tocar es un casamiento en el colegio de Vicente López. Ajá. Y estaba invitado Arturo. Oh. Y nosotros recién empezábamos, teníamos 13, 14 años, entonces, pero tenía terror de acompañar, digo, no, le hacía un papelón. Sí, sí. Entonces, mi papá vino, como, claro, él sí, ya lo conocía. Claro. Dice, no, ustedes no se preocupen, dice, ahora va a venir Arturo a charlar con ustedes. Entonces, porque yo le dije a mi papá, no, yo ni loco, la acompaño y tenía vergüenza. Sí. Entonces, viene Arturo y dice, hola, chicos, ¿cómo están? Con esa voz tan especial. Y dice, ¿cuál es la lista? Entonces, le mostramos y en qué tono, y justo era el tono de él, que era el más fácil, es el más fácil para empezar a tocar, que es la menor. Entonces, bueno, este tema, este y este. Dice, yo está, no se preocupen, no pasa nada, así como que él nos sacó ese, y lo acompañamos, o sea, la primera actuación en un casamiento, lo acompañé a Arturo, fue una cosa increíble. Y dos años después, hacemos un recital con Arturo. Sí. O sea, yo tenía 15 años y estaba haciendo un recital con Arturo, fue meses de ensayo, y se hizo, bueno, ahí el conjunto pegó un salto después de hacer el recital, y fue, empezó a ser más conocido, tuvimos actuaciones, ya empezaron las actuaciones en Montevideo, en Córdoba, en varios lados. Claro, claro, es el gran apoyo de Arturo, Arturo, el que te daba el empujón, diríamos. Claro, pero aparte, siempre decimos con nuestros amigos, o sea, somos todos amigos, ¿no? Con Nora Dax, sí, que hay algo que Arturo nos enseñó sin querer, porque como era de improvisar en el escenario, o sea, él tenía la idea de los temas en la cabeza, pero muchas veces nosotros no sabíamos lo que iba a hacer. Sabés que cuando le hice la entrevista a Cristian Toro Sean también, le dijo exactamente lo mismo que le estás diciendo vos. Entonces uno aprendía a seguirlo a él. Claro, claro. Y por ahí cambiaba e iba para otro lugar y nosotros nos acostumbramos a eso. Sí, entonces después venía alguien de afuera, había que acompañarlo y era una papa porque el cantante se traía Zuli, está Losto, todo, era fácil. Ahora compañero Arturo y de chicos, como empezamos todos, fue algo que nos entrenó, nos enseñó un montón de cosas. Sí, 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 sí. Bueno, y fuiste a Armenia, ¿no? Sí, la verdad que como yo siempre digo, después de ir, de empezar a ir a la casa de descanso, se me cumplieron, se me cambió la vida completamente. Sí. Eso es una cosa que siempre lo digo y es como que todas las bendiciones de los abuelos empezaron a llegar y fui a Armenia por primera vez que era el sueño de toda la vida. Bueno, fui abuelo, me pasaron un montón de cosas que realmente yo me di cuenta porque coincidía hasta el año y todo y siempre lo digo, pero me quedaba tan lejano en ir allá. Cuando das mucho, se puede ir en el doble. Sí, uno lo hace automático, ¿no? Pero realmente lo quiero contar porque fue así y bueno, a Armenia la primera vez fue una cosa de demasiada emoción en cada lugar donde íbamos y también me pasaron algunas cosas así muy especiales y lo más impresionante fue entrar en el Nechmiadrin y hice tres pasos, o sea, entré y me vibró todo el cuerpo y es una cosa tan fuerte, fue que bueno, ahí me largo a llorar, me quedé afuera diez minutos y todos me preguntaban qué pasó y me dije, ¿a quién le voy a contar? O sea, ¿cómo se puede explicar? Y era la primera y alguien me dijo, alguien mayor que estaba en el grupo, me dice, ¿sabés qué pasa? Estás cerrando el círculo de toda la vida, dice. Mirá vos. Entre lo que aprendiste, tus abuelos, toda tu historia, lo que vos hiciste con la música, todo tiene un... y te faltaba venir acá, me dicen. Y después, ¿no? Es una cosa... ¿Y qué te faltaría? Y me faltaría concretar y completar para que yo, digamos, me sienta, como uno dice, realizado, de decir, bueno, con la música llegué a hacer lo que yo quería, me faltaría terminar con mi proyecto Armentina, que era la fusión de la música armenia con la argentina. Ah, mirá vos. En muchos aspectos. O sea, yo hice un tema de prueba, lo llevé a Armenia y ese tema se bailó en dos festivales, lo pasaban por la radio, en el Bernisage, o sea, un tema. Entonces, ahí dije, bueno, si con un tema solo tuvo esta repercusión, entonces, ¿qué pasaría si hago todo un disco? Bien. Y bueno, claro, ¿qué pasa? Después volví al año siguiente, volví a Armenia, pero ya con la intención de hacer todos los lazos como para hacer ese proyecto y grabar allá. Sí. Pero claro, después, una parte que era toda buena, que era estar allá y que se abrían todas las puertas. Ajá. O sea, Arague Borgian, que para mí es como, aparte de ser compositor, pero es tecladista y es como el número uno. Sí. Y es más, el tema mío, Armentina, se grabó en el estudio de él y yo no sabía. O sea, yo cuando estoy con él en la entrevista, me dice, sí, este tema ya lo escuché cuando yo le hago escuchar, ¿no? Se grabó en mi estudio, me dice. Mirá vos. Y yo no sabía nada, entonces le empecé a agradecer, claro. No, no, porque el del Dudú, que es el que grabó el Dudú, toca con él. Ajá. Entonces le pidió al estudio para grabar un tema y él dijo, sí, vayan, hagan lo que quieran y después se enteró que era. Ajá, mirá vos. Yo con Ará tuve una muy linda, digamos, muy lindo encuentro ya cuando él vino a Buenos Aires, me dejó mucho material, me dijo, quiero darte todo esto, si te sirve, bueno, todos mis recitales, me dejó un montón de material. Sí, sí, sí. Y escuchando eso, escuchando a Piazola, escuchando un montón de cosas, después grabé el tema. Claro. Y lo que ve allá... Hizo una revolución de lo que es... Claro, lo que pasa es que yo traté de estudiar qué es lo que hizo él con respecto al barmenio. Entonces dije, bueno, es como sentar las bases de la música que uno quiere lograr, ¿no? Claro. Bueno, de dónde viene, cómo hizo esto, cómo hizo lo otro y escuchar el detalle, ¿no? Sí, sí. Y bueno, hacer una fusión entre la música armenia y la argentina eran diferentes cosas. Era en la parte rítmica, ¿por qué? Porque la samba con el yeram, digamos, para decir una manera el folclórico armenio, es el mismo ritmo. Sí, sí, sí. Y el malambo y la chacarea con el shalajó armenio es el mismo ritmo. Ah, mirá vos. Es exactamente lo mismo, es la misma métrica, seis por ocho, la misma velocidad, bueno, se puede tocar en la música. Claro, entonces, es más, te cuento algo que cuando tocaban en el restaurante Burmana, en Olivos, estábamos con Alejandro Chipián, tres años seguidos, estuvimos todos los viernes y sábado allá, viene el percusionista de Mercedes Sosa en la última gira que hace Mercedes Sosa por Alemania, la familia le hace la despedida al Rubén Lobos, el nombre del percusionista y baterista de Mercedes Sosa de siempre, ¿no? Sí. Entonces, él escucha la música armenia y nos llama a la mesa y por curiosidad, porque dice, lo que hicieron, temas que hicieron recién, ¿es armenio? Sí. Dice, pero es lo mismo que el Maramo y la Chacarera Argentina, dice el ritmo. Sí, le digo yo. Entonces, voy a la mesa y le cuento que tenemos un instrumento que se llama The Hall y que los golpes son así y le hago los golpes en la mesa y él empieza a hacer el golpe del bombo argentino. Claro. Entonces, se dice, ah, dice, pero se complementa perfecto con el bombo, dice. No me digas. Y de golpe dice, y no se podía hacer un tema, dice, que hable de Armenia y Argentina y que lo cante la negra, dice. Y nosotros nos miramos con Chipi y dijimos, como diciendo, qué atrasados que somos. El hombre, están sugiriendo una cosa que en un cinco minutos se dio cuenta y claro, lo que pasa son músicos, o sea, viven de la música y están todo el día con la música, claro, y con la cabeza abierta a todo. Claro, claro. Y eso me quedó, ¿no? Eso fue en los años 2000. Claro, eso fue año 2002, 2003, digamos, y eso siempre me quedó. ¿Por qué no hacer en un espectáculo en que uno presenta una fusión de los dos países un tema que toque el dojol y toque el bombo? Claro. Porque el bombo va a tocar el malámbulo de Chacarera y cuando le toca el instrumento armenio va a tocar el Yalajó, pero en realidad están tocando lo mismo, ¿entendés? Bien, bien. Y bueno, fue un poco lo que quise hacer con el tema armentina, que cuando toca el dudú parece música armenia y cuando toca el bandoneón parece Piazola. Pero es la misma melodía, ¿eh? Bien. Bueno, cuando tengas tú, ¿cómo se dice ahora? Disco, ¿cómo se dice? Porque yo estoy a mí de discos. Me falta explicarte el por qué quería hacer eso. Ah. Porque el tango está instalado en todo el mundo. Sí. Prácticamente, creo que, no sé, no hay país que no se escuche el tango o que haya algo de tango. Sí. Y que lleven números de tango de acá hacia todo el mundo. Sí. Y que quieran aprenderlo y todo. Sí. Después, otro detalle es que el bandoneón ya no se fabrica en ningún lado, en una parte del mundo. Esa fue la otra cosa que quise hacer y hablé con un luthier en Armenia que tantos instrumentos se fabrican allá. Sí. Y si le llevábamos un bandoneón y me dijo, no hay ningún problema. Dice, solamente es desarmarlo ver cómo funciona. Dice, y si en Armenia se inventó el acordeón. Claro. O sea, tranquilamente con fuelle se puede estudiar. Bueno, esa era la otra. Y dije, bueno, si se puede hacer una fusión de la mano del tango que ya está instalado en todo el mundo, le damos a conocer a la gente la música armenia. Bien, bien. ¿Entendés? Entonces, vaya donde vaya el estilo de música, nosotros podemos mostrar todo lo que sea instrumentos de Armenia, los ritmos, cómo son, diferentes detalles. Bien. Por eso era la, digamos, la intención del proyecto. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr, vas a ver. Y si, si os quiere eso, qué sé yo, quedará por ahí para los últimos años en que... No, no digas. No, en que uno dice, bueno, ya hice esto, ya hice toqué en fiesta, dice, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Bueno, bueno, Edgar, te agradezco estos minutos que me diste para hacer, tendríamos para hablar un montón de otras cosas. Sí, hay un montón de cosas que podría, digamos, contar y que, inclusive, que siempre una cosa de las cosas me gustaría también contar detalles de lo que lindo que es ser músico y las experiencias tan lindas que he tenido por ser músico. Perdón, tenés que escribir un libro, entonces. Sí, eso es lo que muchos me dicen. Aparte, por la memoria que tengo, que me acuerdo cosas que los demás amigos me dicen, ¿cómo puede ser con fecha y todo? ¿Qué te acuerdas? Realmente. No, porque un dicho que me dijo mi papá cuando yo empiezo a aprender piano, él me dijo, la música te va a dar los mejores momentos y amigos de tu vida. Bien. Y realmente, y me pongo a pensar, a este lo conocí por la música, a este lo conocí y es innumerable. Y los momentos tan lindos, ¿no? Que se pasan con la música. Entonces, recomendación para los chicos, los que les guste o los padres que ven un poquito que los apoyen, no digo que vayan a ser músicos, pero es algo muy lindo porque cuando llega el momento de que uno es mayor, el instrumento es una eterna compañía. Seguro, seguro. Bueno, Edgar, este, te agradezco estos minutos que me diste y, y bueno, a seguir adelante. Muchas gracias a vos y, y bueno, un saludo a todos y cualquier cosa, cualquier duda que tengan y que yo les pueda ser útil, inclusive me escriben por Facebook o si hay algún chico que quiera aprender o dónde se pueden conseguir instrumentos o lo que sea, yo siempre estoy a disposición. Muchas gracias, Edgar. No, no, a vos, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima, con gusto. Un beso grande, gracias. Igualmente. Gracias. Gracias.